Velázquez salió allá hace 14 años con su familia, estuvo, es muy probable, con su madre, acompañado de cientos de nuestros compatriotas que hace 14 años y hace 15 años, no por su voluntad, fueron expulsados de nuestro país. Fueron expulsados luego de una de las más violentas crisis económicas que tiene la historia de la República de Ecuador y que fue el congelamiento de los ahorros de los depositantes, el feriado bancario que expulsó a más de dos millones de ecuatorianos y ecuatorianas, a Estados Unidos, a Europa, de distintas partes del mundo. Y tuvo que pasar 15 años y más, casi 15 años, para que luego de un proceso de cambio y transformación en nuestro Ecuador, se realice allá en el 2008 la Asamblea Constituyente, en la cuna donde nació justamente Loya Alfaro, en Montecristi, y luego de profundos cambios, luego de la transformación jurídica más profunda y radical, pacífica y en democracia que se realiza. Estamos transmitiendo directamente desde la Corte Suprema del Ecuador, para el programa El Mundo al Día con Gloria a través de RadioTibilas.com. ...que el Ecuador tiene y tenemos con los migrantes ecuatorianos. Se transformó en una quinta región. No solo tenemos la región costa o litoral, no solo tenemos la región sierra o andina, no solo tenemos la región apasónica, no solo tenemos la región insular, también se creó, que fue muy criticada, porque efectivamente se han opuesto y se oponen a la constitución de esa época, fue muy criticada porque decían que era una novelería crear la quinta región. ¿Con quién? Con los migrantes. Y por primera vez en la historia de este país, se honró constitucionalmente lo que yo he sostenido, que quienes fueron expulsados por el modelo, sostuvieron al modelo. Las remesas económicas de las familias de los migrantes ecuatorianos, son quienes hasta ahora sostienen el modelo de economía dolarizada. Sin ellos, sin ustedes, sin los migrantes de América, de Europa, Ecuador no podría haber sobrevivido. Y eso honró la constitución, la constitución de Montecristi, al reconocer ese aporte histórico. Migrantes, ¿a quién es usted? Carmen, los apoyados. Y no son ecuatorianos, latinoamericanos. Muy reconocida su gestión. Y por lo tanto, ha hecho honor a esa tradición solidaria de los ecuatorianos que nos caracteriza siempre estar pensando en los demás. Por lo tanto, cuando me permití proponer al Pleno de la Corte su postulación, y el Pleno, cumpliendo el reglamento, designó la comisión de postulación y se realizó el análisis jurídico y técnico pertinente, luego de obtener el informe favorable del Pleno de la Corte, por unanimidad aprobó esa moción. Por lo que me permito agradecer a las colegas del Pleno, a la comisión de verificación, que trabajaron algo y de manera urgente para proceder a tomar esta decisión. Y también a los colegas que me ayudaron en la organización minuciosa. ¡Gracias!